¿Qué tal amigos de Enfoques Cancún? Nos encontramos aquí en las oficinas del Instituto del Deporte y nos encontramos con Marco Matos, director operativo del Maratón Cancún, que esta vez estamos en su edición 33. Marco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Un placer y emocionado. Estamos a menos de un mes para que se dé el toque de salida. Cuéntanos, ya estamos a nada. ¿Cuáles son los avances? ¿Qué hay ya listo en el Maratón de Cancún? Bueno, hay muchas cosas nuevas. Primero, sabrás que cambiamos la medalla para este edición número 33. Ahora va a ser el inicio de la letra C para que puedas coleccionar la palabra Cancún. Iniciamos con la C que roja en este Maratón 2017. 2018 hará la A. También tenemos sorpresas en cuanto a las playeras, las medias que se van a dar, el evento que ya es un hecho como cada año lo hemos repetido los últimos tres años, que es un espectáculo, que habíamos que en vivo, que habrá mucha gente. Creo que es un maratón que ha incrementado su posicionamiento ante los corredores, ante el país. Hicimos esfuerzos muy importantes. Gabriela Guinaga, que es la parte fuerte y el brazo operativo de este maratón, quien diseña la ruta, quien checa todo. Fuimos a México, hicimos un convenio con la Ciudad de México, el Maratón de Ciudad de México. Nos dieron muchos consejos de cómo aplicar, qué aplicar. Van a estar con nosotros también el 2 de diciembre. Y creo que esto va a ser una fiesta muy, muy buena. Va a ser el mejor de los últimos cuatro maratones. Ya han venido siendo buenos, pero este creo que la vamos a romper. Algo que tengo que decirles es que ahorita que vinimos a inscribirnos, ¿cuántos inscritos ya hay? Ya hay casi 3,200 inscritos. Vamos a por 5,000. La meta son 5,000. Este mes es donde cerramos muy fuerte y creemos que podemos llegar. Obviamente está la carrera 5 kilómetros, que es la Family Race, que le llamamos, y la 21, que es una de las pruebas importantes. Y la reina es la de 42 kilómetros. Son las tres carreras que estaremos teniendo el 2 de diciembre. La salida es a las 5 de la tarde, muy puntual. Es algo que hemos hecho cada año en punto de las 5. Salen los primeros élites de 42. Y bueno, pues estamos trabajando también con embajadores que puedan venir. Juan Luis Barrio, estamos ahí con él. Estamos tratando de contactar a esta chica que ganó a Flanagan en Nueva York. Estamos ya ahí tras una persona. Pues que vengan, obviamente, no a correr, pero sí que estén aquí presentes. Y creo que este maratón poco a poco ha tenido dimensiones muy grandes. De verdad, eso se ha consolidado como una gran fiesta. Lo hemos visto año con año. Y pues ahorita, pues yo los exhorto a que se inscriban. ¿Dónde nos podemos inscribir? Bueno, hay varias plataformas. La primera es poner a cualquier tienda de Innova Sport del país y inscribirse. No tiene un costo extra. La segunda pueden entrar a maratóncancun.com y ahí también les da una opción a través de una página que se llama Active. O bien en Haz Deporte pueden buscar maratóncancun.com dentro de Haz Deporte y también pueden inscribirse. Creo que son las plataformas que tenemos. Son físicamente. Solamente tenemos la opción de las tiendas. Digitalmente tenemos las que mencioné en internet y esperamos que todavía se inscriba mucho más gente. Ok, Marco. Otra de las sorpresas que, bueno, ahorita nos sentimos afortunados y que la verdad somos honrados. Pues miren, esta es la playera. La playera de este año. La playera conmemorativo. Cuéntanos de la playera. La playera, bueno, tiene muchos detalles. Cada año la playera ha sido clave. De entrada, pues la ves, hay un bicolor, un blanco y negro. ¿Por qué? Porque se empieza a las 5 de la tarde, que es tarde noche, empiezas de día. Terminas de noche. Quitamos ya el 33 del logotipo. Lo sacamos en una edición que es 33. Tenemos un tema de Kukulcán en el fondo que se alcanza a ver en gris. El tema de los laterales. Tenemos una tela mesh diferente para que si sudas no se quede atrapado el sudor. Y dice ahí la palabra Cancún. Tenemos ciertos detallitos que trabajamos mucho en la playera. No la podemos obviamente apreciar en video, pero la tela de la playera, pues tú la tienes en la mano, es muy buena. Es una muy buena tela, le invertimos en este tema. Creemos que las playeras es algo muy importante en el maratón. Mucha gente corre con ellas, otra gente prefiere correr con la que tiene de cábala, pero creo que la playera es algo que se tiene uno que sentir orgulloso. En la parte de atrás, pues viene también el tema de Maratón Cancún. Bien, logotipos del municipio. No viene ningún logotipo comercial. Hemos cuidado mucho durante cuatro años que no debe haber ningún logotipo comercial en la playera oficial porque al final no queremos que tú te lleves una marca a tu casa, que no sea la del gobierno oficial, que está obviamente poniendo todo este tema para el maratón. Creo que es importante que si hay una marca, pues tú no tengas que llevarla a casa. Por eso son limpias. Yo normalmente lo digo porque en las carreras, pues tú lo sabes, se llenan de logotipos. Está bien, es válido. En esta que es oficial, no simplemente viene el nombre Cancún. Atrás viene también Maratón Cancún. Los logotipos del gobierno han estado abajo. Creo que es una playera. Tú ya ahorita lo mostrarás en el video. Las imágenes ya más en forma. Creo que esto debe de gustar mucho. Se trabajó ocho o nueve meses. Gabriela Guenaga me decía, quítale, ponle. No, sí. Trabajamos mucho con el tema de los colores. Damos una playera finisher también, que será totalmente negra. Y de la finisher a los costados. Y bueno, también la medalla creo que quedó muy bonita. Y bueno, el tema principal. Cuéntanos de la medalla. La medalla, bueno, pues les voy a enseñar un poquito cómo es la C este año. Tenemos un buen listón. El listón es muy importante. Y obviamente, bueno, pues aquí está la C. Esta es la C que daremos este año. Vendrá la A, la N, la C, la U y la N para completar, pues, obviamente los seis. Pero creo que es algo muy bonito. Cada carrera, ¿cuál es el distintivo de cada carrera? Bueno, pues el 21 tendrá un distintivo diferente. Este es el color de la carrera de 21. Y obviamente, en el tema de cinco, tenemos dos opciones que tú podrás escoger en la meta. Puedes escoger un color verde de este tipo. O bien, puedes escoger otro color como es este en la cinco. Tú vas a poder decir qué color quieres. Y cada carrera, obviamente, pues va a estar diseñada. La manera de diferenciar si corriste 42, 21, 5, es a través del listón. ¿Por qué? Porque al final, y esto lo pensamos mucho, queríamos ser más grande y más chica. La medalla se acostumbra a que en 42 la hagas más grande, que la de 5, la de 21. Pero al final, hay mucha gente que empieza corriendo 21 y pasa a 42. A lo largo de seis años, pues, te va a quedar Cancún un poco disparejo, ¿no? La letra más grande, una más chica. Entonces, queríamos ser la letra pareja. Y también me preguntaban, Héctor, es muy importante, ¿qué pasa si yo llevo dos maratones o tres maratones? O simplemente este no lo puedo correr, ¿cómo consigo la C? Bueno, pues, aquí nada decía, la C no se vende. No podemos vender una. La C cuesta 42 kilómetros, 195 metros. Tendremos a lo largo del 2018, carreras oficiales que te contarán, carreras de 10 kilómetros, de 5, que ya son las que se hacen. No serán carreras nuevas, cabe destacar, son carreras que ya se hacen, que ya tienen cierto arraigo en la ciudad y en la entidad, en donde algunas de esas estarán validadas para juntar los 42 kilómetros. Entonces, si tú en el 2018 corres cuatro carreras de 10 kilómetros y 195 metros más, pues, te daremos tu medalla C, porque eso es lo que cuesta para que no pierdas el ritmo de lograr el nombre de Cancún. Perfecto. Pues, señores, Enfoques Cancún, ya lo ven, es un maratón increíble, es nuestra fiesta, únanse. Ya les han contado todos los detalles y, pues, queremos agradecer a Marco Matos, la verdad, esta entrevista para nuestros micrófonos. Gracias, Marco, y de verdad que vamos a estar muy pendientes de todo lo sucedido. No, gracias a ti, Héctor, y lo que es muy importante al final, esto lo hacemos con mucho corazón, con mucha pasión, por eso funciona. Como decían, ¿por qué ha funcionado tanto? Porque lo hacemos con pasión, con corazón, porque es nuestro maratón, o sea, es de los corredores. Hay un tema increíble de Ronin en Cancún que está pasando y este maratón es de nosotros, no es de alguien, no es una empresa, no lo hacemos por ganar dinero, no lo hacemos, esto es totalmente altruista. Aquí está Gabriela Guinaga, hay un servidor que puede venir todos los días, las cuentas están abiertas, está todo transparente y claro, que me decían, bueno, ¿cómo es que ha funcionado? Por eso, por lo mismo, mira, la medalla vale tanto y la otra vale dos pesos y esto vale un peso y todo se ha hecho de una manera muy interesante, muy transparente, pero sobre todo, pues, es un maratón de Cancún, de los corredores, siéntanse orgullosos. Lo que queremos lograr, el profesor Guinaga y un servidor es que cuando cruces la meta y cuando salgas te sientes orgulloso. El año pasado creo que hicimos llorar a la mitad de los corredores, si no me equivoco, a través de un video que pusimos de un minuto de motivación, de decirles, esto es para ustedes, esto es de ustedes y creo que eso funcionó mucho. A la gente hasta hoy nos dicen felicidades y gracias por el gran mensaje que nos dieron antes de salir y aquí lo único que buscamos nosotros es que cuando salgas y cuando cruces la meta te sientas orgulloso de una carrera como esta. Pues ahí está, señores. Muchísimas gracias, Marcos. De verdad. A ti. Se los digo, estamos presentes. A mí se pone la piel chinita. Yo voy a estar corriéndolo. Vamos a luchar por ese lugar. El primer lugar, ¿no? No lo digo, pero ahí vamos a estar. Gracias. Estamos en contacto. Y recuerden, amigos de Enfoques Cancún, enfoca tu ritmo.